El país se ha levantado, San Francisco de Macorís como pueblo pionero, uno de ellos, en la situación del alza de la gasolina y los demás derivados del petróleo. Decimos que el gobierno sigue abusando de los ciudadanos y ciudadanas de este país, sabiendo el pírrico sueldo y la chilata que devengan las personas. Y para nadie hay un secreto, que cuando se aumentan los derivados del petróleo, aumenta todo. Todo aumenta porque la comida se dispara de una manera desordenada, porque los comerciantes tienen que pagar carga para poder trasladar los alimentos. Al igual que las tiendas, todo aumenta. Ya aquí, algunas estaciones se paralizaron el pasado jueves. Otros sectores están llamando a paralización, igual que en otros pueblos. Y el movimiento popular, ya hemos conversado, nos vamos a reunir ya en esta semana para fijar nosotros una posición ante el aumento descabellado de los derivados del petróleo. Así que el gobierno de Danilo Medina sigue abusando de la población. Y nosotros no nos vamos a quedar de mano atada. Hay que hacer algo. Hay que demostrarle que nosotros estamos descontentos ante este abuso que él comete. Y sin embargo, llamando de que a reelección, Danilo, ¿y qué es lo que tú quieres hacer con esta población? ¿Hundirla más que la que la ha hundido? Así que vamos a analizar, dominicanos y dominicanas, franco macorizano, franco macorizana, que hay que darle una respuesta contundente a este gobierno. Gracias por ver el video.